Gracias al continuo desarrollo de la tecnología, los investigadores pueden obtener impresiones siempre nuevas de la inmensidad del universo y averiguar más detalles sobre su formación. Los responsables de la NASA y la ESA esperan el siguiente gran salto en este campo con el lanzamiento del telescopio James Webb, que enviará las primeras imágenes a la Tierra a partir del verano de 2022. Sin embargo, en los últimos años y décadas ya se han realizado hallazgos impresionantes. Deja que este video te lleve a nuestro misterioso universo. Te impresione con sus secretos y su belleza. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Una visita a la órbita de Neptuno Con la sonda New Horizons, la NASA nos ha dado una nueva visión del borde exterior de nuestro sistema solar. Entre otras cosas, New Horizons pasó por delante del objeto transneptuniano llamado ARCOT y envió las imágenes correspondientes a la Tierra, instantáneas de un cuerpo celeste situado a más de mil millones de kilómetros detrás del planeta enano Plutón, en el cinturón de Kuiper. Dado que ARCOT orbita en el borde mismo de nuestro sistema solar, su temperatura está casi en el cero absoluto, menos 273,15 grados. Los expertos de la NASA creen que ARCOT tiene más de 4.600 millones de años, lo que lo convierte en uno de los objetos más antiguos de nuestro sistema solar. En la actualidad, los investigadores siguen ocupados tratando de descubrir los últimos secretos de ARCOT. Al fin y al cabo, el cuerpo celeste y su composición permiten sacar conclusiones apasionantes sobre la formación de nuestro sistema solar. Un pequeño dato al margen. Según la NASA, New Horizons seguirá comunicándose con la Tierra y transmitiendo datos hasta 2030. Activo desde hace más de 30 años, el telescopio Hubble. En 1990, el telescopio Hubble costó más de 2.000 millones de dólares estadounidenses. Comenzó su trabajo y, tras un comienzo técnicamente desigual, nos proporcionó numerosas impresiones de las profundidades del universo. Uno de los primeros hallazgos emocionantes fue el descubrimiento de la nebulosa del Águila en 1995, que se encuentra a unos 7.000 años luz del Sol. Por otra parte, en 2001, HD 209458b logró determinar por primera vez los elementos de la atmósfera de un exoplaneta. Mientras que en 2005, se localizaron dos lunas de Plutón no descubiertas hasta entonces. Sin embargo, un hallazgo de 2012 pasó a la historia. Una galaxia de más de 13.000 millones de años que se formó poco después del Big Bang. En una época en la que el universo solo tenía el 4% de su tamaño actual. En 2015, Hubble también observó por primera vez el efecto de la lente gravitacional en una estrella distante que explotó. Las galaxias muertas ocupan la investigación. La cuestión de cómo surgió nuestro sistema solar y dónde se originó la humanidad sigue vigente. Los investigadores esperan obtener nuevos conocimientos de las galaxias muertas que ha detectado el telescopio espacial Hubble. La forma en que estas galaxias se formaron y murieron proporcionan a los científicos de la NASA interesantes detalles sobre la formación de nuestro sistema solar. La experta de la NASA, Kate Withaker, en cambio, califica el estado actual del universo de aburrido porque no se trata de la formación activa de estrellas. Por ello, los investigadores están utilizando el telescopio Hubble para echar un vistazo a las profundidades del universo y, por tanto, a su pasado. En la actualidad, la principal pregunta que se hacen los expertos es por qué las galaxias muertas descubiertas por el Hubble han dejado de formar activamente nuevas estrellas a pesar de sus depósitos de gas. ¿Se resolverá por fin el misterio de la energía oscura? Hasta ahora no estaba claro en qué consiste la llamada energía oscura. Un grupo de investigadores quiere abordar este misterio y cuenta con el potente telescopio Nancy Grace Roman, que comenzará a funcionar en 2027. Según Tim Ifler, profesor adjunto de la Universidad de Arizona en Tucson, el nuevo telescopio permitirá desvelar algunos secretos de los mayores misterios del universo. Combinando muchos métodos de observación, los astrónomos podrán llegar al fondo del origen de la energía oscura. Hasta ahora, esta materia invisible solo se puede detectar a través de sus efectos gravitatorios. Dado que el telescopio Nancy Grace Roman fue especialmente desarrollado para resolver misterios como la aceleración cósmica, los expertos también esperan sacar conclusiones sobre la expansión y el crecimiento o la formación del universo. Un astrónomo aficionado sigue el viaje del telescopio James Webb. El astrofotógrafo aficionado Ethan Gunn, cuyo equipo cuesta unos 5 mil dólares, solo pretendía fotografiar la nebulosa de Norteamérica y la nebulosa de Rosetta. Una vez en el lugar, Ethan dice que se preguntó si su equipo le permitiría captar el telescopio James Webb, que comenzó su viaje a los confines del espacio a finales de diciembre. Cuando se dio cuenta de que el telescopio se movía entre sus fotogramas, el fotógrafo aficionado decidió hacer un video timelapse del viaje del telescopio. Con una impresionante nebulosa a 1300 años luz de la Tierra de fondo. Un proyecto tan emocionante como conmovedor para Ethan, como aclaró más tarde. Me siento muy humilde y emocionado cuando veo este pequeño punto volando, llevando nuestras esperanzas y curiosidad al oscuro y frío pero magnífico universo, dijo el fotógrafo aficionado. El misterio de la guardería estelar debe ser resuelto. Cuando el telescopio James Webb comience a funcionar en el verano de 2022, los expertos de la NASA quieren llegar al fondo del misterio de la guardería estelar, entre otras cosas. Se trata de una zona de la nebulosa de Orión, de unos cuatro años luz de ancho que ha fascinado a los científicos durante mucho tiempo con sus miles de estrellas jóvenes. El nuevo y potente telescopio no solo servirá para llegar al fondo del origen de las numerosas estrellas jóvenes. Al mismo tiempo, los investigadores de la NASA quieren explorar las enanas marrones y otras estrellas de la nebulosa de Orión, que corresponden a Júpiter o Saturno en cuanto a su masa. ¿Se formaron estos cuerpos celestes originalmente como planetas alrededor de una estrella? ¿O evolucionaron a partir del mismo gas y polvo que formaron las propias estrellas? Estas y otras preguntas eran respondidas por el telescopio James Webb. El nacimiento de las estrellas en la constelación del Águila. Es bien sabido que las estrellas se forman a partir de nubes turbulentas de gas y polvo que colapsan bajo su propia atracción gravitatoria. Del colapso de la nube emerge un núcleo caliente y denso que acumula polvo y gas. Se forma una protoestrella. Se sabe que la nebulosa correspondiente en la constelación del Águila G35.20-0.74 da lugar a estrellas especialmente masivas. Se denominan tipo B y son hasta cinco veces más calientes que nuestro Sol. En la nebulosa del Águila, el telescopio Hubble descubrió una protoestrella especialmente masiva. Para los investigadores, esto fue motivo suficiente para observar más de cerca la estrella del tipo B y los chorros calientes que expulsa al espacio. Después de todo, las estrellas masivas de este tipo son muy raras de encontrar y a menudo están oscurecidas por el polvo, lo que dificulta su descubrimiento. Por lo tanto, G35.20-0.74 es un golpe de suerte para los investigadores. M42. ¿El faro cósmico de la creación? Una de las primeras nebulosas lejanas descubiertas por la humanidad en la inmensidad del espacio fue la nebulosa de Orión, también conocida como M42. Los mayas descubrieron la nebulosa de Orión, que está a unos 1.500 años luz de la Tierra, y la veneraban como el fuego cósmico de la creación. A día de hoy, la nebulosa de Orión no ha perdido nada de su belleza y fascinación. El telescopio Hubble logró tomar una imagen particularmente impresionante. Para ello, los investigadores de la NASA reunieron un mosaico de 520 imágenes tomadas por el telescopio Hubble, compuesto por más de mil millones de píxeles. Mientras que el hidrógeno es responsable de los colores anaranjados, el verde representa el oxígeno y el rojo el azufre, u otras imágenes tomadas con luz infrarroja. Emocionantes hallazgos en la nebulosa de Orión En enero de 2018, los expertos de la NASA hicieron otro emocionante hallazgo. Utilizando el telescopio Hubble, consiguieron detectar la mayor población conocida de enanas marrones jamás encontradas entre las estrellas recién nacidas. Pero eso no fue todo. Otros descubrimientos realizados en la nebulosa de Orión fueron tres planetas gigantes y un sistema planetario binario en el que dos planetas comenzaron a orbitar entre sí tras la muerte de su estrella madre. Al mismo tiempo, se detectaron más de 1.200 posibles candidatos a la clasificación de estrellas rojizas, en la inmensidad de la nebulosa de Orión. Los cuerpos celestes más brillantes que albergan agua se confirmaron como débiles enanas rojas. Debido a los numerosos hallazgos y al hecho de que el telescopio Hubble está alcanzando lenta pero inexorablemente sus límites técnicos, la nebulosa de Orión seguirá siendo explorada en las próximas décadas. En este caso, la NASA confía sobre todo el rendimiento del telescopio James Webb, que se lanzará en el verano de 2022. Una misteriosa superburbuja causa dolores de cabeza a los investigadores. N-44 es una nebulosa inmensamente compleja. Compuesta por gas de hidrógeno luminoso, carriles de polvo oscuro y una multitud de estrellas y cuerpos celestes diferentes. Aquí es donde la NASA tropezó con un vacío oscuro en noviembre de 2021. Los investigadores se han bautizado desde entonces como la superburbuja. El tamaño del misterioso objeto es de unos impresionantes 250 años luz. La NASA aún no ha podido averiguar más detalles sobre este emocionante fenómeno. N-44 es una nebulosa de emisión cuyo gas está cargado por la radiación de las estrellas. Cuando el gas ionizado comienza a enfriarse, se libera energía, lo que hace que el N-44 brille. La bellísima nebulosa se encuentra en la gran nube de Magallanes, a 170.000 años luz de la Tierra. cubre un área de más de mil años luz. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de los fenómenos de este video te ha entusiasmado especialmente? ¿Y qué descubrimientos de los que has oído hablar te gustaría compartir con nuestra comunidad? Cuéntanos tu opinión y tus historias en los comentarios. Esperamos tus aportaciones. Hasta la próxima.